Que sabrosa está la cumbia Todo el mundo está contento Es la cumbia que resumba Me motiva el movimiento Ya llegó Ramona, la morena caderona Saben que esa negra con la cumbia se emociona Zúmbale compadre que se escuchen los tambores Voy a echarme un trago pa' brindarle mis amores Sí, 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 sí Óyelo, óyelo Zúmbale compadre pa' que baile la Ramona Zúmbale compadre pa' que baile esta cumbiona Zúmbale compadre pa' que sienta lo sabroso Zúmbale compadre que este ritmo está picoso Zúmbale compadre pa' que baile la Ramona Zúmbale compadre pa' que baile esta cumbiona Zúmbale compadre pa' que sienta lo sabroso Zúmbale compadre que este ritmo está picoso Música Qué sabrosa está la cumbia, todo el mundo está contento Es la cumbia que rezumba, me motiva el movimiento Ya llegó Ramona, la morena caderona, saben que esa negra con la cumbia se emociona Zúmbale compadre que se escucha en los tambores, voy a echarme un trago pa' brindarle mis amores Zúmbale compadre pa' que baile la Ramona Zúmbale compadre pa' que baile esta cumbiona Zúmbale compadre pa' que sienta lo sabroso Zúmbale compadre que este ritmo está picoso Zúmbale compadre pa' que baile la Ramona Zúmbale compadre pa' que baile esta cumbiona Zúmbale compadre pa' que sienta lo sabroso Zúmbale compadre que este ritmo está picoso Zúmbale compadre pa' que baile la Ramona Zúmbale compadre pa' que baile esta cumbiona Zúmbale compadre pa' que sienta lo sabroso Zúmbale compadre que este ritmo está picoso Zúmbale compadre pa' que baile la Ramona Zúmbale compadre pa' que baile esta cumbiona Zúmbale compadre pa' que sienta lo sabroso